Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, mi nombre es Rubén Sebastián y con este vídeo empezamos una serie de tutoriales para aprender a utilizar la parte de circuitos de Tinkercad, que es este programa online que nos permite hacer circuitos eléctricos electrónicos regulados mediante código en C++, por lo tanto también trabajaremos la parte de programación. Y todo lo que hagamos aquí es escalable, se puede luego llevar a lo que serían los circuitos de Arduino o de Lego que se suelen trabajar también en los colegios o institutos. Entonces en este vídeo empezaremos por algo muy sencillo pero en la lista de reproducción que hay en alguna tarjeta que saldrá por el vídeo o en la descripción del vídeo podréis encontrar muchos más vídeos poco a poco detallados de cómo funciona el código, diferentes elementos que utilizaremos, el servomotor, el sensor ultrasonico, etcétera para, vuelvo a insistir, primero aplicarlo en Tinkercad y después, que seguramente iremos subiendo más vídeos también, llevarlos a Arduino. Entonces, ¿cómo funciona Tinkercad desde casi cero? Pues bien, en Tinkercad cuando le damos a la pestañita de crear un circuito nuevo nos sale esto que tenemos aquí en pantalla y tenemos esta parte de la izquierda donde iremos colocando nuestros elementos para el circuito seleccionados aquí en la parte de la derecha y luego en esta parte de la derecha podemos escribir también el código. Entonces, para hacer un circuito con un LED, lo que vamos a hacer va a ser colocar la placa, la protoboard que es donde conectaremos todos los elementos. En este vídeo vamos a utilizar un LED, por lo tanto vamos a poner el LED, lo vamos a poner aquí mismo. Fijaros que al colocar el LED nos permite darle un nombre, nos permite cambiar de color, ¿vale? Y luego, como siempre, un LED, y esto ya está relacionado con la ley de Ohm, y aquí no vamos a entrar tanto al detalle, el voltaje que envía la placa hacia el LED sería muy alto y el LED se nos fundiría. Por eso necesitamos una resistencia, ¿vale? Según la ley de Ohm, y esto, vuelvo a insistir, no nos paramos, la resistencia debería ser de 150 ohmios, ¿vale? Pero como de forma real no nos vienen en los kits resistencias de 150, vamos a utilizar en todos los vídeos resistencias de 220, que son las que nos vienen en los kits de Arduino o Elego, ¿vale? 220 ohmios. Recordad que si era 150 tiene que ser un poquito superior, ¿vale? No inferior, porque si no, no capta, no absorbe la energía suficiente y el LED igualmente se sobrecargaría, ¿vale? Por eso lo de 220. Si ponéis una resistencia mucho más grande, lo que sucedería es que el LED pues casi no se encendería, no se vería la lucecita. Y recordad que aquí, en este desplegable, podemos seleccionar la unidad, ohmios o kilo-ohmios, que lo utilizaremos, por ejemplo, para el pulsador. Bien, ahora ya tenemos la resistencia y el LED. ¿Cómo conectamos estos elementos? Pues bien, desde los pins numéricos que tenemos aquí en la parte superior de la placa, ¿vale? Fijaros que van desde el 0 hasta el 13. Normalmente se suelen utilizar desde el 2 hasta el 13. Pues trazamos, tiramos un cable, por ejemplo, desde el 10 vamos a tirar un cable hasta el ánodo, hasta este extremo del LED, ¿vale? Lo vamos a poner aquí. Recordad, y esto en otro vídeo lo habremos explicado, que estos puntos de la protoboard de la placa de pruebas están conectados en vertical. Por lo tanto, cuando los electrones salen de aquí, van por el cable hasta este punto, luego por el interior de la placa se desplazan hasta este punto del LED, ¿vale? Fijaros que cuando yo pongo el cursor aquí, salen los circulitos de color verde indicando que están todos conectados en vertical. Bien, pues pasan los electrones por el LED y cuando están aquí en el cátodo van hacia la resistencia. Lo mismo, estos también están conectados en vertical. Fijaros que se iluminan. Si yo la resistencia la pusiera aquí, ¿vale? Fijaros que ahora no me pasan los electrones desde esta columna hasta esta. ¿Qué necesitaría? Pues otro cable, ¿vale? Lo podemos conectar de esta manera. Y ahora aquí los electrones ya pasarían a nuestra resistencia y por último, para cerrar el circuito, pues de la resistencia trazamos un cable al GND. Fijaros que en estas dos filas de la protoboard se nos encienden los circulitos en horizontal, quiere decir que están conectados en horizontal. Por eso, cuando los electrones llegan a este punto de la resistencia, se transfieren en horizontal hasta cualquier otro sitio, por ejemplo hasta este, y lo podemos llevar a el punto GND, ¿vale? Hasta aquí debajo. De manera que ahora ya tenemos nuestro circuito cerrado. Salen los electrones y darían toda esta vuelta hasta llegar otra vez al GND, al tierra. ¿Cómo lo programamos para hacer que se encienda el LED? Pues bien, vamos al botón de código, aquí en la parte superior, seleccionamos texto, para hacerlo con texto en C++, que es el idioma de programación, sale aquí, de Arduino. Y bien, aquí tenemos tres partes. Primero de todo, aquí en la parte superior, no he dicho que lo que salía, salía detrás de unas barras invertidas, porque todo lo que se escribe detrás de barras invertidas, este wait for los mil milisegundos, no lo interpreta el programa, son anotaciones nuestras. Por eso he borrado las dos primeras líneas que me salían, ¿vale? Y ahora, lo primero que tenemos que hacer aquí es indicar al programa qué elementos y dónde los tenemos conectados. ¿Cómo se hace eso? Pues poniendo el comando INT y el nombre del elemento. Yo he colocado un LED verde, pues le voy a poner LV, y un igual y el número donde está conectado. Yo lo he conectado aquí, en el pin número 10, por lo tanto, 10. Y acabamos con un punto y coma, ¿vale? Para indicar que ya se ha acabado aquí esta línea de código. Si tuviésemos otro elemento, pues lo pondríamos debajo. INT, LED rojo, igual y el número donde está conectado. Luego, en el void setup, ¿qué ponemos en el void setup? Fijaros que, primero, lo del void setup es todo lo que está colocado o escrito entre estas dos llaves, la de aquí superior y este inferior, ¿vale? Y el void setup son las órdenes que nosotros vamos a darle a la placa para indicar si los pin numéricos son un input o un output. ¿Qué quiere decir eso? Pues si es un output, quiere decir que el pin numérico, en este caso el 10, enviará información hacia el LED, ¿vale? Output. En cambio, si nosotros tenemos un elemento, por ejemplo, un pulsador, que cuando yo lo apreto tiene que enviar información a la placa para indicarle si está apretado o no, a eso le llamaremos un input, porque envía información hacia la placa, ¿vale? Por lo tanto, output, elementos que reciben información de la placa, que sacan información hacia afuera, input cuando introducimos información en la placa. En este caso, como tenemos un LED de color verde, pues escribiremos pin mode, ¿vale? El modo del pin será un output en mayúsculas, y aquí en esta parte escribiremos el nombre de nuestro elemento, en mi caso, lv, ¿vale? Por lo tanto, el modo del pin lv es output, esto quiere decir que la placa enviará información out, sacará información en este pin donde está conectado el lv, que es el número 10. Aquí, de hecho, también podéis, en vez de escribir el lv, escribir directamente el número del pin, ¿vale? Pero yo, para no liarme y entender mejor el código, me gusta más escribir el nombre del elemento. Y luego, este void setup se ejecuta solo una vez para configurar si los pins emiten información o la reciben, y el void loop es lo que se va a estar haciendo las acciones o órdenes que se van a realizar en forma de bucle, y de ahí lo de la palabra loop, ¿vale? Fijaros también que se abre con una llave y se cierra con una llave, ¿vale? Y todo lo que escribamos en medio de estas llaves, pues es lo que se va a ir repitiendo en bloque. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir esa información? Podéis dejar lo que tenéis, lo iba a borrar para escribirlo de cero, pero no, es más fácil modificándolo. La orden para escribir información para que el led haga algo es digital write, ¿vale? Digital, ya lo veréis porque en este caso estamos trabajando con elementos digitales de dos opciones, si fuese analógico porque necesitamos más valores numéricos, no solo encendido o apagado, pondríamos otro código, ¿vale? Pero aquí es digital write, la W mayúsculas, y entre paréntesis primero el nombre del elemento LV, ¿vale? LED verde, que es como yo lo he llamado aquí arriba al LED, ¿vale? Y pondremos high o low para indicar si está encendido o apagado. Como yo quiero que al principio esté encendido, pues pondré high. Y cierro paréntesis y punto y coma para acabar la frase. De manera que fijaros, si quito todo lo otro e inicio la simulación, ahora ya lo que hace el programa es enviar la información de que el LED tiene que estar encendido. Digital write, LED verde, height, encendido. El height lo podemos sustituir por un 1, ¿vale? El low por un 0. Entonces son diferentes maneras. Yo prefiero utilizar las palabras que es mucho más fácil de interpretar. Luego, si queremos, y esto ya es un extra, si queremos que el LED se encienda y se apague, pues tendremos que decirle primero que se encienda height y después que se apague. Digital write, LED verde, low. De esta manera, el programa ejecutará las órdenes de arriba hacia abajo. Primero, digital write, LED verde, height, se encenderá. Y luego, digital write, LED verde, low, se apagará. De manera que fijaros, si ahora yo le doy, sale error porque está todo el rato encendido. ¿Por qué? Porque las órdenes, al ponerlas una seguida de la otra, se ejecutan tan rápido que al ojo humano no le da tiempo de diferenciarlo, ¿vale? Son, me parece, 16 megahercios, creo, o mili... ¿Vale? Que hace que vayan tan rápido que no lo podemos diferenciar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para ver este cambio? Pues añadiendo unos tiempos de espera. Y eso se hace con el código de delay, ¿vale? Con un retraso. De manera que vamos a poner mil, como nos venía por defecto, ¿vale? Si vosotros no lo habéis borrado, ya lo teníais. Y fijaros, vamos a leer el código digital write, LED verde, height, se enciende. Una vez se ha encendido, le vamos a decir que tenga un delay, una espera de mil milisegundos. Esto está siempre en milisegundos, o lo que es lo mismo, mil milisegundos, es un segundo. Y después de ese tiempo de espera, le vamos a decir digital write, el LED verde, low, que se apague. Y luego que vuelva arriba. Pero si yo ahora le doy, fijaros que se queda todo el rato encendido, porque cuando se apaga, le estoy diciendo inmediatamente que se encienda. Y no me da tiempo de verlo apagado. Por lo tanto, ¿qué necesito añadir para verlo apagado? Pues un delay, aquí en la parte final, de mil milisegundos. Y ahora cuando el LED se apaga, estará mil milisegundos, un segundo, apagado, antes de volver a empezar la primera orden de encenderse. Y fijaros que ahora si ejecutamos el programa, este LED verde se enciende y se apaga, parpadea durante un segundo, de forma infinita, porque está dentro del void loop. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo con esta primera explicación sencilla de cómo encender un LED con el comando digital write. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejar un like, podéis dejarlo en los comentarios. Y si tenéis dudas, también podéis dejar el comentario, preguntar cosas sobre los circuitos sencillitos, os iremos leyendo y respondiendo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!